Música Eres más de la poesía, eres más de la fantasía que de esta tierra, Más de la guitarra que de la palabra plana, Más del mediodía que de la profunda noche, Más del instante que del mañana, Más del alma que del dinero, Más del silencio que de la palabra vacía, Cuando ríes enciendes los luceros y acabas con mis miedos, Eres más de la montaña que de la jungla de cemento, Te gusta un buen canto y no muchas canciones vacías, En mi alma están tus besos y en mi corazón tus secretos, Me gustas cuando ríes y cantas, Cuando a todos desarmas con tus sonrisas, Cada día sos más de la poesía, Hasta me da miedo distraerte cuando miras la luna de frente, Luego dices lo que sientes y me invitas a intercambiar esencia. Gracias por ver el video. ¡Gracias!